¡Suscríbete al canal! Muy bien, gracias Tatiana por la información de última hora desde la sala de redacción. Y nuestro director José Gómez Daza se tomó un tinto con el aspirante al Senado por el Partido Verde, Wilder Navarro. Un tinto con José Gómez Daza. Un tinto con Wilder Navarro Quintero aspira a ser senador de la República por el Partido Alianza Verde. ¿Por qué quiere ser senador? Quiero ser senador porque queremos cambiar las estructuras políticas que vienen manejando la región y el país. Nosotros queremos cambiar el esquema político que solo utilizan los electores y a los ciudadanos en las campañas electorales. Y una vez el candidato es triunfador, se aleja de la gente, se aleja de la gente y la deja tirada. Nosotros queremos montar un esquema político que consiste en que entre el 10 de marzo y el 19 de julio de 2014 vamos a montar los equipos de trabajo con el pueblo para trabajar con la gente y de allí van a salir las propuestas que vamos a defender en el Senado de la República. ¿Su fuerte electoral es César o Guajira? Nosotros somos fuertes en toda la región Caribe, especialmente en la Guajira y el César. ¿Tiene alianza con algún grupo o alguien que nos está apoyando en especial, además de sus copartidarios? Nosotros pertenecemos al Frente Político Amplio de la Guajira y en el Departamento del César tenemos grandes alianzas con muchas organizaciones sociales y políticas. Igualmente aquí en el Departamento del Atlántico, en Magdalena, Bolívar, es decir, en toda la región Caribe. Bueno, ¿cuál es su propuesta concreta, doctor? Nosotros lo que proponemos es darle protagonismo al pueblo, darle poder a la gente, porque la gente ha venido siendo utilizada. Ahora nosotros le vamos a decir a la gente y le vamos a dar el poder para que la gente sea protagonista. En los equipos de trabajo que vamos a conformar con el pueblo, por eso nuestra frase de combate es en equipo con el pueblo, vamos a trabajar de mano con la gente y de allí van a salir las propuestas que vamos a defender, que vamos a llevar al Senado. Propuestas como la lucha por la equidad, la lucha, por ejemplo, por un sistema educativo nuevo, un nuevo sistema de salud. Nosotros vamos a trabajar en aquellos procesos que la gente está deseando que se hagan con prontitud para combatir la pobreza extrema. Wilder Navarro Quintero, número 77, partido Alianza Verde, potencial electoral, Riohacha, La Guajira, El Cesar y Atlántico. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Un tinto con José Gómez Daza. Y con la llegada de 170 hombres de la Policía Militar a Valledupar, se reforzará la seguridad en esa capital. Con el objetivo de minimizar la criminalidad en Valledupar, el batallón de servicios dispuso de 170 hombres de Policía Militar entrenados para realizar trabajos de seguridad en los sectores con mayor presencia de las bandas delincuenciales, ya que estos militares vienen dotados con vehículos y las más modernas herramientas para brindarle tranquilidad y seguridad a los habitantes de la capital del Cesar. Al comandante Aguilar, coronel Aguilar, del batallón de atención al servicio para el combate que hoy le está entregando a la ciudad de Valledupar con su liderazgo, 170 hombres, soldados formados para mejorar la seguridad en los sectores urbanos de Valledupar e igualmente en la zona rural. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses.